Hola, ¿qué tal? Estoy afuera del edificio de biomédicas de la Universidad Autónoma de México y vamos a hablar del estrés en el embarazo. Antes de enseñar la entrevista que es acerca del estrés en el embarazo, es importante mencionar que como padre o como madre, planear un embarazo es tú prepararte emocionalmente y trabajar contigo como ser humano para que tus miedos, tus asuntos incompletos o no resueltos, los puedas trabajar y no se los pases al niño. Eso es súper importante. Entonces vamos a ver qué es el estrés en el embarazo, pero sí quiero hacer énfasis en que planear tener un hijo tiene que ver con que tú trabajes con tu historia emocional, con tus patrones, que tengas ese equilibrio emocional, que trabajes con tus expectativas, con las cosas que son como tramposas, como que quiero tener un hijo para yo realizarme porque si no, no me voy a realizar, entonces le pongan las expectativas al hijo. Trabajar con esa parte pienso que es muy importante. Y ya a partir de eso puedes ver cómo trabajar con el estrés en el embarazo para que los niños no sean afectados como vamos a ver en la entrevista. Y si ya tienes hijos o ya nacieron tus hijos, es oportunidad todo el tiempo de seguir trabajando contigo porque en la medida en que tú trabajas contigo puedes impactar cómo estás viviendo tu relación con ellos y el ambiente que les estás dando a ellos. Entonces es súper importante. Así que en todo momento trabaja tú como padre o como madre, como persona para que les puedas dar el mejor ambiente a tus hijos y también tu realización en la vida está de por medio. Es súper importante. Estamos una vez más con el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Marte. Y como saben, es científico de la UNAM, tiene muchos estudios en neurociencias. Queremos hablar hoy del estrés en el embarazo, que por lo visto no solo tiene que ver con el momento o el periodo en el que estás embarazada, sino con tiempo previo. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes decir acerca del estrés en el embarazo? Supongo que tiene un impacto en el niño, también en la mamá y por ende en el futuro de esas dos vidas. Así es. Bueno, el estrés en el embarazo ahora es un estado que es muy difícil realmente de diagnosticar. Y se caracteriza porque la madre sufre o es expuesta a una serie de circunstancias en la vida que ella interpreta como riesgosas. Esa interpretación de riesgo es lo que se traduce en cambios en su fisiología que conllevan a modificaciones de su sistema cardiovascular, de su sistema digestivo, de su estado mental y todas estas cosas combinadas. El asunto radica en el que el embarazo en sí mismo es estresante porque impone una serie de condiciones fisiológicas que en el cuerpo de una mujer no embarazada no existen. Y entonces, el embarazo lleva a la modificación de muchos parámetros fisiológicos que hacen que los parámetros basales que normalmente tiene una mujer no embarazada se modifiquen al punto tal que el embarazo genera en sí mismo un estrés que llamamos estrés alostático. Ok. Entonces, hay una parte en la que son susceptibles a estresarnos, las personas en general, pero también hay otra parte, es que el embarazo te lleva a una situación de estrés, de respuesta de estrés, porque se sale de tu normatividad como organismo vivo. Así es. Ok. Entonces, esa es la primera parte. La otra parte que es la que hasta ahora estamos empezando a comprender es que la vida previa de la mujer antes del embarazo es crucial porque hay una historia de estrés antes del embarazo. Hay un estrés que es muy manejable, que llamamos estrés homeostático, que es salir a hacer ejercicio, de repente me paso un poquito de la hora de alimento y entonces mi cuerpo pide alimento y entonces de repente lo cubro. Esas son respuestas de estrés agudo que son fácilmente controlables por el cuerpo. Y entonces a esto se le conoce como estrés homeostático porque nunca realmente se pone en riesgo el estado fisiológico de salud del individuo. Pero hay personas que viven en ambientes que son extraordinariamente estresantes, muy presionadas por el trabajo, o tengo un jefe que me vuelve loco, o tengo una relación medio disfuncional, en fin, que agrega elementos de inestabilidad emocional que tienen una repercusión en la fisiología de nuestros cuerpos. Cuando este estrés es crónico y empieza a dar problemas de trastornos de sueño, etc., genera también un estrés que llamamos alostático, que es semejante a lo que hablábamos hace un segundo con relación al embarazo. Y entonces, si la persona, la mujer que va a embarazarse, ha tenido este estrés alostático en su vida antes del embarazo, se genera una memoria que se hereda a la cría cuando se embaraza. Entonces tenemos la posibilidad de tener el estrés previo más el estrés gestacional sumados. Y eso es lo que se comunica a través de una serie de mecanismos que ahora están siendo estudiados, que se llaman epigenéticos. Se comunica a la cría que se está formando, al embrión, al feto. Y de alguna manera se va a esta cría para que cuando nace pueda contender con ese ambiente estresante que va, de alguna manera asume el cuerpo del feto y de la cría, que va a hacer a lo cual se va a enfrentar cuando nazca. Sí, o sea, naces equipado para esta vida peligrosa de estrés. Exacto. ¿No? Eso es lo que se pasa. Ahora, algo bien interesante que tú dices, bueno, si hay situaciones de estrés como el trabajo, como ambientes, pero también el ambiente que te puede llevar a estresar es la de la mente. Entonces tienes un patrón de vivir preocupado, el deber ser, lo que no estoy logrando, expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que lograr en la vida? Y es una manera, un patrón que lo transmites a tu hijo. Sí, así es. Sí, el problema fundamental, bueno, hay algunas teorías psicológicas que proponen que hay estresores y entonces asigna circunstancias o elementos fuera de nosotros que denomina como los estresores. En realidad eso no existe. Las circunstancias son, simplemente son. Y es la interpretación que uno hace de esas circunstancias lo que genera el estado de estrés. De tal manera que no hay circunstancias estresantes o estresores, sino es la interpretación, insisto, lo que hace que uno vea una circunstancia como mala, buena, y si es mala, muy mala, y entonces me estreso mucho. Entonces, sí, es más bien el estado mental. Y eso lo sabemos porque cosas que para ti pudieran ser muy estresantes, para mí, bajo las mismas circunstancias, simplemente las dejo pasar. Sí. Entonces, el estado mental de la gente, la percepción de las circunstancias, es fundamental porque es lo que realmente genera o no las condiciones para que una respuesta de estrés se monte. Sí. Y sobre todo, bueno, es claro, por ejemplo, que cualquiera que sale a hacer ejercicio, que lo hace con cierta intensidad, independientemente de su condición física, va a sentir estrés. Eso sí está claro. Pero esos estreses son estreses manejables. El problema es ese otro estrés que el cuerpo ya no sabe cómo manejar y que mueve los parámetros basales a nuevos valores de referencia. Y cuando esto se desplaza, entonces es cuando tenemos más problemas. Claro. O sea, como que hay un estrés, por ejemplo, el del ejercicio, que tú parece que lo puedes regular. Es como cualquier cosa, pues dejo de correr. Así es. Pero los que ya no controlas tú, que son los elementos externos, que en realidad es cómo estoy evaluando e interpretando las cosas, son las que parece que yo no controlo y me manejan y qué me voy a hacer con esto. Así es. Y por eso se repiten patrones en las familias, ¿no? O sea, con los hijos. Ahora, también yo creo que tiene que ver, bueno, esta parte que decías del estrés durante el embarazo. Cuando la mamá vive una experiencia traumática durante el embarazo, alguien se muere o te asaltaron algo, se lo mandan al niño directamente y el niño nace con eso. O incluso la manera de parto, ¿no? Hay como muchos estudios de sinases a través de cesárea. Hay un impacto muy fuerte que de repente sacan de un ambiente diferente a que sea natural. ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues lo que estás diciendo es absolutamente correcto, como tú lo estás planteando. Voy a poner nada más un ejemplo para ilustrar la importancia que tiene ese momento de parto en la generación del estrés. Entonces, evidentemente parir es interesante para la madre y para él la cría. El problema, por ejemplo, que ocurre con nuestras prácticas ginecológicas o ginecostétricas modernas es que se tenía la costumbre de que cuando nace el niño, sea por cesárea o sea natural, al final de cuentas se le retira de la madre. Mientras se pesa, se limpia, etcétera, y si hay alguna complicación, se aleja el niño y se queda en los cuneros, la mamá se queda angustiada de ver qué pasó, etcétera. Porque una madre que acaba de parir, lo que quiere es ver en qué condiciones está su hijo. Si tú se lo alejas y sobre todo si trae algún problema, le costó trabajo respirar, lo que sea, se queda estresadísima. Y si te lo llevas al cunero y le dices, es que no nació muy bien, pues se queda triplemente estresada. Lo mejor es aproximarlo y que ambos, el estrés intenso que se vive durante el parto, en el momento en que se reconocen, eso automáticamente aterriza, las cosas las deja bien y vuelves a tus valores basales. Si eso no se da, entonces tanto la cría como la madre sufren un estrés crónico, que es arostático, aunque en ocasiones puede llegar incluso a rebasar esos niveles y entonces pone en riesgo la vida de la madre y de la cría. Hay trabajos muy interesantes que ilustran que cuando hay un parto natural, hay una hormona, un par de hormonas de hecho que se liberan. Hay muchas cosas que pasan, pero los estudios están hechos para dos hormonas. Estas se llaman oxitocina y vasopresina u hormona antidiurética. Cuando ocurre el parto, siempre hay un pico de oxitocina, que es la hormona que ayuda a que se contraiga el útero para que la madre pueda expulsar a la cría. Y lo que es interesante es que en el cerebro esa hormona ayuda a generar ligas emocionales. Entonces, cuando el niño nace, si tú no le das la cría a esa madre, ese pico de oxitocina no tiene un refuerzo. Y entonces, cuando no se da eso, si no se da en un periodo crítico después del parto, la madre desarrolla negligencia hacia la cría. ¿De a poco? Y entonces, si tú refuerzas la elevación de oxitocina con el aquí está mi hijo y lo veo bien y lo puedo apapachar, lo puedo cubrir, etc. Entonces, hay una memoria epigenética que se genera en el cerebro en ese momento que hace que la madre desarrolle ese apego a su cría. Si no, es más de ser negligencia. O sea, ¿esta negligencia es una cierta negación a tu hijo? Así es. Ok. O no, como no desarrollas ese apego materno que va a ayudar a darle protección a tu hijo en los años que siguen, lo que ocurre es que o puedes negarlo, o bien, simple y llanamente lo que puedes hacer es, pues sí, ahí está, pero no lo cuido bien. Ok. Pero igual y eso no se ve muy claro, porque creo que casi todos hemos nacido que te lleva, o sea, yo creo que yo nací y me fueron a pesar y todo, no me pusieron luego, luego, y entonces, por un lado sé que mi mamá me ama, pero por otro lado hay como algo inconsciente que pudiera estar ahí que pone como barra, ok. Sí, porque hay, claro, la madre que es negligente, que se siente negligente, pero es un buen ser humano, se va a sentir mal y culpable de no querer al hijo. Y entonces la respuesta psicológica puede ser exactamente una sobreprotección. Y la sobreprotección termina siendo también un trato negligente, porque tú puedes inutilizar a tu hijo sobreprotegiéndolo. Sí. O sea, cuando tú naces, lo más importante es que te pongan con tu mamá y ahí se completa algo. Así es. Y se inicia algo nuevo también, que el cuerpo lo capta a la mente. Y tus niveles de estrés... Se reducen. Tanto de la cría como de la madre se van para abajo. Ok. O sea, y se puede regular el cuerpo, digamos. Así es. Ok. Entonces, por un lado vemos, el estrés que has tenido a lo largo de tu vida genera un patrón en tu cuerpo como mamá, como mujer, que va a impactar a tu hijo y el embarazo. Luego, el estrés que está durante el embarazo y el estrés que se genera en el momento del parto. Así es. Órale. ¿Y cómo entra aquí la parte paterna? Porque puede haber papá o no, pero también hay cosas que van influyendo en el niño. Sí. Sí. Bueno, lo que sabemos ahora es que el espermatozoide puede heredar, digámoslo de manera muy general, las condiciones de estrés del padre al hijo durante la fertilización. O sea, hay elementos. Por ejemplo, yo soy una persona, un hombre obeso. Ajá. La obesidad es un estado de estrés, de lo que llamamos estrés alostático, pero es un alostático extremo. Si yo soy obeso y tengo 40 años de obesidad o 20 años de obesidad, pues ya es un estrés alostático obeso, en donde mis parámetros basales fueron modificados 20 años antes, generalmente se elevan, y entonces aquello se vuelve realmente un estrés crónico que es maligno. Bueno, los espermatozoides que se van produciendo en esos 20 años de obesidad y de estrés van aprendiendo. Están alimentados de eso. Así es. Y entonces, cuando fecundan, la información genética, los patrones de expresión de genes, se modifican por esa información, por esta información de estrés crónico, a través de mecanismos epigenéticos, y entonces cuando fecunda, se puede heredar el estrés relacionado con la obesidad del padre. Eso está clarísimo. Y supongo que lo mismo con adicciones y con... Básicamente ocurre igual. Ok. O sea, heredas un patrón de... Sí. De pensamiento, sí. Tener un bebé, por eso le mandas todas tus creencias, patrones, miedos, casi casi una historia, impacta directamente a un bebé. A la hora de fecundarlo y durante el embarazo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer al respecto? Pues yo creo que lo más importante es que la gente sepa que estas cosas ocurren. Que no es magia, que no es esotería, o esotería, que no es algo mágico. Estas cosas tienen un sustrato biológico y ocurren. Eso es lo más importante. Luego... Bueno, por una, déjame hacer un paréntesis. Por eso, creo que en la Biblia dice, y se repetirá por siete generaciones. Si no llevas conciencia, pues se repite el mismo patrón y se está heredando. Bueno, lo que sabemos, curiosamente, yo no sabía esa cita bíblica, pero lo que sí puedo decirte es que lo que sabemos es que estos patrones de herencia epigenética que están asociados a procesos de estrés pueden heredarse hasta por cuatro generaciones. Si las condiciones ambientales no cambian, entonces se perpetúan. Pero en realidad, si las condiciones ambientales cambian, y el niño nace en un ambiente no estresado, no percibido como estresante, entonces, de todas maneras, los espermatozoides del niño ya quedaron marcados, y hay una memoria. Entonces, el hijo de él va a nacer con el mismo asunto, y luego el hijo de él va a nacer con el mismo asunto, y será hasta la cuarta o quinta generación que vivieron en un ambiente no percibido como estresante cuando las cosas se corrijan. Sí. Cuatro generaciones se llevan. Que esto esté impresionante porque tú naces y a lo que le tienes miedo y lo que te estresa es más, o sea, algo mental que lo que está pasando aquí realmente afuera. Y es, y parece que es real, tú lo vives como real y como que hay algo que tiene que ser. Y hasta te encuentras las, te encuentras los estresores, ¿no? Así es. Que justifiquen qué es lo que te está estresando. Así es. Cuando en realidad, en esencia, es tu estado mental el que está haciendo esa percepción. Sí. Porque las circunstancias son, no tienen carga emocional de ningún tipo. Sí. No sucede eso, no sucede. Sí, la vida es como es y tú le agregas que eso es algo natural en la mente, que la mente agregue, que interprete, pues, es natural. Ahora, por eso dicen que tú te puedes ir a India, África, donde sea, y te llevas a tus demonios porque al final es cómo estás viviendo y tú, las respuestas que estás teniendo hacia eventos que los asocias con cosas que tú ni sabes porque viene de generaciones. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacer al respecto? Bueno, entonces, estábamos con, primero, estar informados, que yo creo que es lo más importante, y desmitificar un poco al estrés. Es importante reconocer que el embarazo per se es un tipo de estrés que se le impone al cuerpo que al menos va a durar, pues, nueve meses. Y entonces hay que hacer todo lo posible por disminuir. Si no es que hay depresión postparto. Exacto. Sí. Hay que hacer todo lo posible para que ese embarazo no se transforme en un estrés malo, sino que sea de esos estreses que una vez que termine hecho el parto, entonces, todos los parámetros fisiológicos vuelvan a ser los basales que teníamos antes de nuestro embarazo. Eso es lo primero. Para evitar el estrés gestacional, entonces, necesitamos saber muy bien, obtener una madurez emocional, o trabajar en una madurez emocional que nos permita entender el parto como un proceso natural y no como un padecimiento al que hay que ir a resolver y curar en un hospital, necesariamente, etc. Eso es por un lado. Otro, el tener un buen apoyo familiar. Procurarse un buen apoyo familiar, un buen apoyo de amigos, etc. Que vean el embarazo como algo natural, positivo, etc. Si está visualizado como algo negativo que te ha coartado las posibilidades de desarrollo en tu vida, etc., ahí vas a tener elementos en las circunstancias que puedes percibir como estresantes. El otro es cuidar la alimentación. Hablábamos de la obesidad hace unos segundos, como un estresor crónico, bueno, la mujer embarazada en general tiende a consumir más de lo que realmente necesita, eso te pone en una obesidad gestacional que es estresante. Entonces, cuidar la alimentación, tener una alimentación balanceada, no comer de más, hacer ejercicio durante el embarazo que mucha gente piensa que es, el embarazo es casi para no moverse, no te levantes, no te, no, 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 la mujer embarazada debe hacer ejercicio, entrar a nadar, etc., sin ningún problema, a menos que haya alguna indicación médica que no lo, no lo permita. tener una vida normal cuidada y en el parto, de preferencia, tener partos naturales y que haya esta liga inmediata entre la madre y la cría una vez que el parto ha ocurrido, eso es fundamental, todo eso baja los niveles de estrés. Cuando tú controlas esto, hay estudios que muestran que la probabilidad de desarrollo de infecciones perinatales o enfermedades perinatales prácticamente se vuelve cero. Entonces, quiere decir que aunque el embarazo en sí mismo impone un estrés en el cuerpo femenino, pasado el parto, solito todo se ajusta sin ninguna, sin ninguna, ninguna problemática si uno ha tenido un parto bien llevado, bien llevado, no solamente monitoreado desde el punto de vista médico o personal, sino con los cuidados de no subir mucho de peso, hacer ejercicio, etcétera, que hemos platicado. Eso es lo que podemos hacer. Y es muy importante porque al final todo lo que uno hace antes y durante la gestación, como madre y como padre, acaba repercutiendo en la salud futura de esa cría. Sí. Entonces, si no cuidamos estos aspectos, el resultado va a ser que el niño sale con algunas tendencias a desarrollar patologías en el mediano o largo plazo que no necesariamente están genéticamente determinadas, pero que sí hay una predisposición epigenética para desarrollarlas. Sí. Entonces, sí, efectivamente, el estrés pre-gestacional y gestacional de ambos padres puede realmente trazar la línea de salud y enfermedad de sus hijos. Sí, y salud y enfermedad no solo física, sino mental y emocional también. Así es. Lo que nada más quiero decir, lo que sucede con el estrés, cuando el cuerpo está en respuesta de estrés o está estresado, no funciona óptimamente, por lo tanto, eres propenso a tener enfermedades y también los pensamientos que generan son de peligro, de cuídate de algo que te está atacando y eso es lo que está como en un loop que se hace constante y si no paras con eso, si no lo transformas, es lo que te lleva después a tener enfermedades a estarte protegiendo de todo, a todo el mundo me va a atacar. Así es. Y creo que como mujeres y más si quieres tener hijos o si ya tienes, es súper importante el trabajo personal de creencias que nos han puesto, de expectativas que creemos que tenemos que cumplir, también de nuestra historia, o sea, resolver tu historia desde la infancia para que realmente esté integrado tu cuerpo emocional, digamos, que eso integra el cuerpo físico y mental después y este, para que entonces pueda ser una mamá que tus hijos pueden ser libres, ¿no? Y realizarse en su vida y tú como mujer también realizarte en tu vida. Así es, sí, yo creo que parte del problema también radica en que la mujer se ha dado, la sociedad le ha dado esa asignatura y es la mujer se va a construir con base en la maternidad y pues no, o sea, la mujer se construye como mujer y sucede que puede ser madre, ¿no? Entonces, cuando tú estás bien como mujer vas a ser una muy buena madre, si no estás bien como mujer vas a ser una muy mala madre, quizás porque te mueven las culpas más que el amor, y eso evidentemente genera estrés. Claro, es que por ejemplo hay mamás que dicen no tengo tiempo porque estoy con mis hijos o porque tengo que y también porque hay una parte de ellas que dice yo solo quiero estar con ellos y para ellos, pero ahí puede haber algo de culpa de es que si no lo hago qué tal qué y creo que se tienen que atender a ellas y tienen que tener su propio espacio para entonces poder llegar y ser una mamá consciente que sabe dar auténticamente amor y dejarlo libre, ¿no? Así es. Sí, es que tenemos que entender eso las mujeres, bueno y los hombres. También. Porque, o sea, estás ya en eso y estás enamorada de tus hijos y de lo que está saliendo o enamorada o presionada o entendiendo y te olvidas que te tienes que atender primero como ser vivo para poderlo dar. Así es, absolutamente. Sí, y por eso meditar también es excelente para todo esto, para trabajar la parte emocional, la parte fisiológica, fisiológica, todo. Así es. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Pues en realidad eso, tener presente que todo lo que uno hace que estresa crónicamente a nuestros cuerpos, o sea, las percepciones que tenemos de las circunstancias que estresan en nuestros cuerpos pueden ser heredadas no como percepción, sino como estados fisiológicos, pueden ser heredados a nuestros hijos durante la fecundación a través de modificaciones que ocurren en nuestros gametos, en los ovocitos, en los óvulos y en los espermatozoides. Entonces, sí podemos afectar la historia futura si no aprendemos a controlar nuestras percepciones de lo que es el estrés. Y también creo que se pueden, lo puedes hacer ya, es como, si no has trabajado, lo puedes hacer ahorita porque el tiempo, bueno, no sé si va a estar algo conmigo, pero no es lineal, no es como que, entonces, si no lo hice antes ya para, no, tú resuelves cosas ahorita y se resuelven cosas de pasado y de futuro, también por eso. Así es. Justo, entonces, muy bien. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, Maite. Y yo los invito a que compartan este video con todas las personas embarazadas o que se vayan a embarazar hombres y mujeres o que tengan hijos también y como cualquier persona también que gusten y que comenten acá abajo qué es lo más importante para ustedes de esto que se dijo en el video que les deja para su vida. Me interesa muchísimo saber sus comentarios, cómo viven esto y de qué manera les sirve y también los invito a suscribirse a este canal de YouTube y si les gusta este video pónganle me gusta.